Después de un intenso trabajo entre los subsistemas de educación media superior, este diciembre se logró que las fechas coincidan para que el nivel de enseñanza media superior y superior pueda aplicar las vacaciones junto con el nivel de educación básica, informó la subsecretaria Denise Uscanga Méndez. Para que respetemos precisamente la armonía de las familias que se van en las mismas fechas, ahora sí a vacacionar juntos, de 19 al 6, que es el día en que ellos vuelven a clases, estarán el día 7, volviendo a clases, estarán en sus casas. Explicó que estos últimos días antes de vacaciones se tiene calendarizado el fomento a la cultura y promoción de tradiciones con concursos de ramas y cantos entre la juventud. Serán 320,000 estudiantes del nivel medio superior y 230,000 del nivel superior, así como 38,000 docentes quienes se irán de vacaciones para regresar a clases y casi de inmediato a exámenes de final de semestre. Ellos regresan en enero prácticamente con un par de semanas de clases y después de ello empezarán con sus exámenes finales para poder hacer el cambio de semestre. Pasarán entonces a los semestres pares y en este Inter habrá un periodo en donde hay organización administrativa. Berta López Aguayo, Más Noticias. Berta López Aguayo